... Cuando decimos sol es sombra ¿Entiendes? Entonces la luna acompaña a la tierra Es el único, ¿cómo le llaman? Satélite ¿Qué acompaña a quién? ¿Por qué? A la dotación de la tierra, la compañía, ¿por qué razón? Dios lo que lo habían hecho todo, pero yo les decía ahora. ¡Hombre! ¡Adiós! El Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambientes C9 de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de su labor cívico-militar, apoyó en el área ambiental al desarrollo del proyecto CIE Generación Verde, ejecutando una jornada de reforestación en la comunidad de Zambrano contigo a los predios del primer batallón de artillería de campaña, brindando el acompañamiento en capacitación ambiental, seguimiento y evaluación de las actividades del Trabajo Educativo Social 2017-2018, realizado por los estudiantes del II de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, del III de Bachillerato Técnico Profesional en Electricidad y III de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas del Centro de Investigación e Innovación Educativa CIE, adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El proyecto piloto del Trabajo Educativo Social consiste en restaurar zonas que han sido afectadas por la plaga del gorgojo descortezador de pino, así como fomentar en los estudiantes valores enmarcados en el espíritu de la responsabilidad, solidaridad, sensibilidad, convivencia, integración social y, sobre todo, la conciencia ambiental. Las actividades del Trabajo Educativo Social se desarrollaron desde el mes de junio hasta el mes de octubre, con una capacitación ambiental abarcando los temas de gestión de recursos forestales en Honduras, fuerzas armadas en apoyo, protección, preservación y conservación de los recursos forestales, estado y situación de la afectación del gorgojo descortezador de pino, así como el proyecto de laboratorio de productos orgánicos y el megavivero implementado por la institución militar. El proyecto se desarrolló con éxito gracias a la colaboración e integración de autoridades, docentes, padres de familia, personal técnico del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente y la participación activa de los estudiantes, quienes acumularon un total de 106 horas de trabajo, plantando aproximadamente 4.500 plantas de pino en un área de 4.5 hectáreas, creando así un bosque modelo. Para el año 2018 se proyecta realizar el trabajo educativo social mediante un proceso de planificación de manejo y mantenimiento, asimismo expandir dicho bosque modelo. Para el año 2018 se proyecta realizar el trabajo educativo social en el área de laล y pensar con el busy ¡es bueno! Gracias por ver el video.